¿Qué tal Juan Carlos? Acá estamos en América Latina informando sobre lo que sucede en la región y por supuesto el tema del coronavirus sigue siendo un tema central e inevitablemente hay que comenzar por Brasil. País que ya se ha convertido en el ranking que se hace sobre la cantidad de gente contagiada y de muertes en el segundo país con más gente contagiada del mundo. En un país donde el presidente en un primer momento despreció absolutamente lo que le decían y decía esto es apenas una gripecita. Bueno, esta gripecita se convirtió en algo mucho más poderoso que además está motivando a organizaciones sociales, a partidos políticos a pedir el juicio político del presidente lo que acá se conoce en Brasil como el impeachment porque pone en peligro la salud de la población. Este es el marco en el que se maneja Brasil y el presidente Jair Bolsonaro. Ya tentei trocar gente da segurança nuestra en Janeiro oficialmente y no conseguí. Y eso acabó. Yo no voy a esperar foder mi familia toda de sacanaje o amigos míos porque yo no puedo trocar alguien de la seguridad en la parte de la línea que pertenece a la estructura nuestra. Va a trocar. Hay que decir también Juan Carlos que en medio de la pandemia Brasil ya perdió a dos ministros de salud. El presidente destituyó a dos ministros de salud en apenas un mes. Esto debe ser un récord a nivel mundial sin lugar a dudas Juan Carlos tomando en cuenta que hoy quien ejerce la cartera sanitaria es una de las personas claves en la política de un país porque se trata de la vida o la muerte. En primer lugar despidió al vice Enrique Mandetta y ahora a Nelson Teich. El argumento para entender la renuncia o el despido de este segundo ministro de salud es que Teich no estaba a favor de la utilización de la cloroxina como insiste el presidente de Brasil. El presidente además se burla, se ríe, permanentemente hace chistes. Dijo que la gente de derecha tomaba cloroxina y la gente de izquierda tomaba tubaína. Una bebida muy popular que tiene más de 100 años en San Pablo y que incluso algunos dicen que tiene una reminiscencia a la utilización durante la tortura de la palabra tubaína para definir lo que se hacía con algunos presos políticos. Ahora bien, el primer ministro de salud despedido, Luis Enrique Mandetta, le respondió Los de izquierda tomarán tubaína, los de derecha cloroxina, pero la gente con dos dedos de frente le crea la ciencia, algo que desprecia permanentemente el presidente de Brasil. Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia como lo hacemos hoy con la Asignación Universal por Hijo o con la tarjeta alimentar. Todo eso va a seguir todo lo que sea necesario. Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos emprender una batalla decidida contra el hambre. Y Luis Enrique Mandetta, el ministro de salud despedido, el primer ministro de salud despedido por Jair Bolsonaro, ahora prendió el ventilador, como se dice. Ataca frontalmente al presidente de Brasil, está asesorando a diversos estados que quieren mantener el aislamiento físico a rajatabla y además dijo algo más osado. Se atrevió en este contexto político a elogiar cómo la Argentina se estaba manejando respecto de la pandemia. Porque esto hay que decirlo, mientras Brasil tiene tantos casos de contagiados y Perú tiene más de 100.000 y en Chile hay un desmanejo respecto de la pandemia, en la Argentina hay poco más de 400 muertes y con una cuarentena que se extiende principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la provincia de Buenos Aires. Y no es muy común, Juan Carlos, que un ministro de salud de Brasil, en este contexto político de enfrentamiento entre Brasil y la Argentina, elogie justamente al presidente Alberto Fernández. Que la asamblea, el Senado en este caso, la atribución y responsabilidad que tiene es simplemente ratificar los ascensos, no aprueban los ascensos, no reprueban los ascensos, simplemente ratificarlos. Y también tenemos que hablar de Bolivia, Juan Carlos, porque la presidenta de facto, Janine Áñez, le pidió la renuncia a su ministro de salud. También el segundo ministro de salud que se va. Lo que pasa es que en este caso, envuelto en un escándalo de corrupción por la compra de respiradores por un precio mucho más alto del que correspondía justamente al reino de España. Claro que en Brasil tenemos una situación muy particular por un presidente electo rodeado de militares y el nuevo ministro de salud que también es un militar. Pero en Bolivia también participan los militares en la política. Durante la semana el comandante jefe de las Fuerzas Armadas fue al Senado a exigirle a los senadores rever el tema de los ascensos militares. Son muy pocos los casos, te diría Juan Carlos, de hoy en día, de los militares en América Latina interviniendo de manera tan potente frente a un poder legislativo. Pero lo hacen porque hay un contexto que lo permite, un contexto de un gobierno de facto, de una presidenta de facto, que todavía ni siquiera se sabe cuándo va a entregar el poder. Porque hay que recordar, Juan Carlos, que cuando derrocaron con un golpe de Estado a Evo Morales, la presidenta de facto, Janine Áñez, dijo que en 90 días iba a convocar a elecciones porque lo que ella iba a hacer era solamente un periodo de transición. Sin embargo, están tomando en realidad medidas estructurales que afectan la economía, la política, las relaciones exteriores. Y además dejan que el poder militar intervenga directamente sobre el poder legislativo. Esto es lo que se vive hoy en Bolivia. Y claro, juntando Brasil y Bolivia, encontramos una mayor intervención del poder militar como hace tiempo que no se veía Juan Carlos en América Latina.